Casi cuatro años después, Yago Aspas vuelve a la selección en la primera convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos contra Noruega y Escocia. Finalmente, Gabri Beig acudirá a la llamada de la Sub-21. El Moañés asistió por última vez en junio de 2019 y a sus 35 años parte como el jugador más veterano entre los citados. Aspas recibió la felicitación de sus compañeros y se mostró así de feliz. La verdad que sí, lleva mucho tiempo sin ir, pero la esperanza era la última que se pierde, como digo siempre, y muy contento por verse reflejado el trabajo en el campo. Escalada de la delincuencia en Vigo. La ciudad finalizó 2022 con los peores índices de criminalidad desde que hay registros. Aumentaron un 18% respecto al año anterior. Se dispararon sobre todo los hurtos, los robos con violencia y las sustracciones de vehículos. También los homicidios. Hubo tres, la peor cifra, desde 2015 cuando se produjeron cinco asesinatos. Orden nacional e internacional de detención. Así lo solicita la Audiencia de Pontevedra para segundo Cousido. El salesiano condenado a 32 años de cárcel por abusar de seis menores en Vigo. Todo ello tras no haber comparecido en plazo en prisión para cumplir su pena. Además, el tribunal requiere a la comunidad religiosa como fiadora para que lo presente en un plazo de 10 días o perderá la fianza de 12.000 euros. Dos nombres más completan los viqueses distinguidos, ambos del ámbito del deporte. Se trata del ex boxeador Paco Amoedo y la media maratón Big B. La primera, una propuesta de marea y la segunda, una del PP. El próximo jueves serán homenajeados en una gara junto a los demás viqueses distinguidos de este año. Confirmado el primer concierto en Castrelos, tal y como adelantó Atlántico, Pablo López actuará este verano en el Auditorio Vigués. Será el próximo 24 de julio. Además, Abel Caballero ha dado a entender que los usuarios de la tarjeta Paz Vigo tendrán prioridad para comprar entradas en la platea. Un sistema que no podrá emplearse para conciertos embalaídos como el de Guns N' Roses. Zeta en gana en Vigo. El cantante pasa varios días en la ciudad y en sus redes va dejando pistas de su composición para el himno del Centenario. Se le vio con camisetas y gorras del Celta, comiendo filloas y escuchando música tradicional gallega. El madrileño habría sumado a Sisko Feijó a la causa. ¡Gracias! ¡Gracias!